La Ley de Implementación de Políticas de Prevención, Rehabilitación y Reintegración Social de Niñas, Niños y Adolescentes tiene por objeto designar recursos económicos desde las instancias departamentales, objeto de mejorar las condiciones de vida de este sector, según indicó la asambleísta Lourdes Baca. En la reglamentación, que será una segunda instancia, se tendrá que trabajar con todas las instituciones que son parte para poner práctica y para que tenga incidencia esta ley en beneficio de esta población. ¿Tualmente no hay presupuesto? Hay presupuesto mínimo, había un presupuesto de 50 mil bolivianos, nosotros logramos que este presupuesto incremente a 500 mil bolivianos, sin embargo sigue siendo un presupuesto insuficiente. La inversión de recursos tiene que ir a desarrollo humano, tiene que ir a la protección de nuestros niños, tiene que ir a la protección de nuestras mujeres, que es la base de la familia, la construcción de la sociedad y ahí es donde no estamos mirando los sectores públicos y nosotros estamos promocionando este tipo de leyes que obliguen a los ejecutivos departamentales que la inversión pública vaya a potenciar el desarrollo humano. En Tarija, de acuerdo al último censo, se detectaron 66 niños y niñas en situación de calle. Según el presidente nacional de la red de instituciones que apoyan a poblaciones en situación de calle, es necesario que los gobiernos departamentales, municipales, prioricen políticas de protección para este sector que permita garantizar y mejorar las condiciones de vida. Eminentemente esta problemática tiene que ver con una problemática de niñez-adolescencia, entonces tenemos que hacer algo al respecto y como Tarija creo que es un gran avance el tema de sancionar este proyecto de ley, esta ley en todo caso, así como lo ha hecho Oruro. Son las únicas gobernaciones que están planteando políticas serias.